Hola que tal amigos, muy buenos días. Fíjense que me vine muy tempranito a una comunidad que se llama Puerto de León, por supuesto que le pertenece a este municipio y justamente enfrente de mí, pero de aquel lado del lago de Chapala, está en la cabecera municipal Cojumatlán, aquí a un ladito mío, el lago de Chapala, recuerden que gran porción de este lago les pertenece a este hermoso municipio. Atrás de mí, allí se ven unos riscos, por allí hay una cueva y es precisamente a donde he venido a explorar, pero otra cosa, otro detalle que me gustaría explorar con ustedes, es los sabores, la gastronomía, el arte culinario de este municipio, por supuesto tiene que ver con los mariscos, me encantaría que me acompañaran, déjenme darles este paseo por estos ricos sabores y nos volvemos a encontrar, acompáñenme chicos. La alegría, hospitalidad y belleza del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, por supuesto se ve totalmente reflejada en sus deliciosos platillos culinarios, en los que los principales ingredientes de elaboración son los productos del mar, en este caso, en este caso, del lago de Chapala, el bagre zarandeado, el ceviche, pero principalmente la hueva de pescado, se distingue como los patillos típicos tradicionales de estas tierras. Muchacha me tienes preso, los olores, olores y sabores de Cojumatlán de Régules, Michoacán, te esperan para que vengas y los disfrutes para siempre. Muchacha me tienes preso, espero que hayan quedado tan satisfechos como yo con estos ricos sabores de Cojumatlán, Michoacán, chicos, atrás de mí se alcanza a ver una cueva, déjenme decirles que aquí encontraron unas pinturas rupestres hace un tiempecito ya, y esto, bueno, pues demuestra la cultura ancestral de esta raza, de este pueblo. Ya nos vemos chicos, hasta mañana, vámonos.